Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean a Mind4Death, vamos a continuar A ver donde nos dejan ahora, se pasan de verga Miren, la neta es que no, no quiero ponerle, ya saben, pero vamos a ponerle, dificultad Porque, saben que donde me agarran en bola, ah ya van a empezar de putos, lo acabo de poner, no mames Saben que voy a hacer, aguantenme Ok, por si acaso, ah la puta ya salieron hasta allá wey Escucho un mini zombie de mierda Orale pinches doñas pedorras Ah, acá tu madre, estúpida Mami, yo no vi ni cuando le pegué Orale, chingado Oigan, creo que no me traje todas las velas Changous Por acá Escucho un pinche mini zombie wey Espérame Vamos por las mini bellitas, las mini bellitas Aquí están, miren Nuevo No mames, está bien de la verga este pedo, eh ¿Qué pedo estaba yo ahí parado? ¿Por qué no agarró la experiencia? Qué tranza Puta, ya le está empezando a dar hambre, me lleva Y gato madre es por los ductos A la madre Por los ductos de ventilación, iba a decir que pendejo por la cañería wey Bueno, pues vámonos Ah, qué loco wey, eh Chinga tu madre, no se ve nada wey Ahí viene una mamar, ahí viene una mamar ¿Qué es la tu madre? ¿Saben qué? Denme chance Miren, vamos a hacerlo así, bien fácil Denme chance de dejarles tan siquiera la mitad de los diamantes Y agarró un pinche casco para ver en la noche Porque no se ve ni madre aquí wey La neta Y había una madre para ver en la noche Yo don chingo Miren, aquí está Bueno, la cuestión es que también se acaba, ¿no? Pero La mitad de los diamantes está muy bien wey Ah, que su pinche madre, pinche agua culera ¿Qué pedo con los spawn de puerco, wey? A ver, pensé Ah, que poca su madre, eh Ven a su madre Bueno, ahora sí lo vamos a poner, ¿no? Obviamente, se me había olvidado Aquí no hay nada Ah, yo me voy a caer al agua ¿Qué pedo? ¿Por qué hay cuadros aquí, wey? Ah, que la chinga Ya me la imaginaba Por el agua ¿Eh? ¿Qué pedo? Ah, chinga tu madre, pendejo Che puto ¿Pero por qué se estaba quemando, wey? ¿Cómo es posible que se esté quemando? Órale, wey ¿Para ahí hay algo? No O sea, me hizo rarísimo eso ¿Saben qué? Aguanten Voy a cambiarle de posición, wey Ah, wey, wey Así está mejor, wey ¡Ay, wey! Espérenme, aguanten Aguanten No quiero tragar este pinche noob No creo que la comida me dure, aparte, eh La neta A su puta madre, wey Ah, qué loco Vientos Vientos, vientos, vientos Ah, qué loco Les quedó su cañería Está de Poca su madre, eh La neta me gustó mucho Y creo que esta idea la voy a copiar Ah, chinga tu madre Ah, chinga tu madre Ya te vi Ya por aquí están esos culeros Perdón si me quedo callado, anda Pero estoy muy muy concentrado En que no me maten No me maten Escuchen un montón de culeros Y seguramente me los voy a topar Miren Hijos de la verga Conten un chingo de cosas No mami Esta Madre, está bien loca, cabrón Voy para atrás a ver qué pedo, ¿no? My man ¿Cómo? Pinches slimes Yo me podría pasar para allá, eh Y me están siguiendo Se escuchan las pinches pisadas De los culeros Ay, güey Ay, puto Ya casi le pego No mames Puta, no mames Ah, por ahí sí puedo pasar Huevo que puedo pasar por ahí Súbete Bestia Ingrata Eh, ¿qué les dije? Huevo que puedo pasar por aquí Pero por allá creo que ya no Ah, miren Ahí se ve parte del mapa En el minimapa De los límites Qué loco está este pinche desmadre, banda Ah, hijos de Su rejete Pinche cola, güey Ah, porque también traigo muchas flechas, güey ¿No hay nada? No, llégale, carnal ¿Qué hay algo? No Che madre Está bien Revolta Ay, no mames Ya salí del mapa ¿Ya vieron? Del normal ¿Qué pedo? Hay una Ah, la puta ¿Qué pedo con las escaleras? ¿Qué pedo con las escaleras? Oh, mamis Oh, mamis Su pinche madre, güey Ya me perdí La neta, ya me perdí Bueno, aquí voy hacia una calle Estoy en una calle Ay, güey Ay, güey ¿Por qué hay escaleras, cabrón? Me saca de onda Pero, ¿qué tiene que ver que ustedes? Órale Ay, no mames Ahora sí se la mamaron, eh Un chifón que le da la goma Se supone que son píldoras Pero no sé si realmente te ayudan o no A ver Ahorita que tengo Algo de ambrosia Ah, mamis Son píldoras Pero no te ayudan en nada Ah, tu pinche madre Venga, tu madre No encuentro la salida de esto ¿Por qué se quema? ¿Por qué chingada está quemando? ¿Qué pedo? Ya me quiero salir de aquí ¡Holi! Ahí viene esa chingada Órale, pues Órale, pues, puto ¡Ah, una papa! ¡Oh, asúbete! Tienen de allá los puteques Ahorita aguantenme Y esto oscuro otra vez ¿Ya vieron? Bueno, pues para acá no es Es un putazo de una araña, ¿no? ¡Ah, que la canción no encuentro para dónde aquí! ¡Hijo de la! Ok, un cerdo Bueno, se está desgastando esa madre No hay pedo ¡Me espanto, hijo de la verga! Se ve así naranja porque ya se está haciendo de noche Me debí haber traído una cama Maldita sea ¿Saben qué voy a hacer? Deberí haberme traído calabazas Pero no se me ocurrió Traerme calabazas Hoy Traigo un montón de chingaderas Bueno Ahí está, ¿no? Es que Esto por lo menos me hubiera protegido un poquito, güey Aquí hay huesos A ver La comida La comida es principal Principal Está muy pinche grande, güey No sé si le pongo la mira Ah, no se ve nada Se ve igual Pero hay un chalaba aquí Ah, hijo de la verga Me espanto Banda No, encuentro La salida De este pedo Chingadaso Spawn Unos bieles Aquí no hay ni madre ¡Ay, que a tu puta madre! Vente, carnal Vente, déjate Cayetano Ahí viene, creo Órale, por pendejo Venga, su madre Ah, pinche bola de putos Dale ¡Saxi! Vámonos Órale, un putazo De regalito Hija de tu Vente, sígueme Pinche Bola verde Hoy pinches saleteos Esas madres Me espantan bien, culero No, mami No voy a salir de aquí Nunca, güey Desde que pasa algo peor Puta madre Oh, ya le iba a pegar No hay pedos De esos Es de esos ¿Qué? ¿Ya es aquí? ¿Ya es aquí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Cato, pinche madre Pinche puto ¿Qué pedo? Es que ahí hay un spawn Ah, hijo de la perga Ahí hay otro spawn Ya lo vi Changos Está volviéndose Muy terioso Este pedo Otro pinche spawn Por ahí escondido Espérenme Ah, que la verga ¿Con cuál era? No, con Z no es ¡Ah, hijo de la verga! Apareció aquí al lado Hay un spawn ahí ¿Qué verga es eso? Ah ¡Dame tu arco! ¡Dame tu arco! No dejó nada Culeo No sé que es para el otro lado Güey Sí, son como calles ¿Ya vieron? Hijo de la verga De al lado hay un Finche spawn No, voy a ir para el otro lado Anda Simplemente Ah, que la reputa Madre Déjate ¡Ah, la verga! Explota, explota ¡Yeah! ¡Órale! ¡Pinche bola de pute! ¿Qué es? ¡Pinche bola de pute! ¿Qué es? ¡Ay, no mames! Es lo único que destruyó ¡Chale! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Puto! Típico, ¿no? Hay salida, cabo Ya estás carnal Ya estás carnal Véngase ¡Chale, banda! Esto Está bien cabrón ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Puto! Ahorita se van a venir Todos cayetando Porque según tengo entendido Escuchan los balazos Se dejan bien cayetando Los güeyes ¡Vámonos! ¡Ah, que tu puta madre! ¡Pinche enano de mierda! ¡Tú quítate a la verga! Dice que es para allá Pero como chingados Voy para allá A ver, ya me cansé, güey ¡Vámonos! No debería de correr Pero bueno Debo de meterme a la ciudad Bueno, a las pinches calles De aquí vengo A la verga Pasa que yo no le pegué, ¿eh? ¡Ah, qué bonito mamán! ¡Chale, güey! ¡Hijo de puta, güey! Ya me agarraron en bola ¡Chato, madre, tú, güey! Ya están peleando por allá, güey ¡Qué bueno! ¡Chiga, tu madre! Bueno Si quieres ¡Ah, qué laverga! ¡Vámonos! Vi un pinche spawn ahí atrás Acabo de verlo Es que les digo ¡Ah, qué laverga! ¡Chinga, tu madre, güey! ¡Qué pedo con la pinche pared de... No hay nada Pensé que iba a haber algo Ya será por acá Porque miren, aquí ya se ve bien, güey Además está raro ¡Que no! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño que aquí se vea muy bien este pedo, eh! Puras pendejadas, cabrón Porque... ¡Ah, qué la chinga! ¿Vieron cómo se spawneó ahí? ¡Hijos de puta, güey! ¡Ya, muérete! ¡Hijos de puta, güey! Listo, güey Se pasan de verga Allá, hasta allá hay un spawn, cabrón Ah, pero es de hombre, cerdo, zombie No hay pedo ¡Chinga, por aquí había pasado, eh! ¡Hasta allá! ¿What? ¿Cómo me ves hasta allá? ¡Hijos de la verga! ¡No te me vayas a atravesar, eh, pendejo! ¡Hijos de la... Y un cofre en el agua, ya lo vi ¡Ah, si quieres! ¡Deja las pinches flechas! ¡Ya me vale, verga! ¡Ahí viene el pinche... ¡No, mame, pinche zombie castroso! ¡Ah, la puta! ¡No, mami! Oiga, neta, ya me harté, güey Ya me harté de estar buscando la salida Y ya voy de regreso, ¿se dan cuenta? Miren, por aquí no había pasado, eh No, por allá voy de regreso, de hecho Ahí vienen los culeros, güey ¡Ah, que tu puta madre, güey! ¡Cómo mamas! ¡Chinga tu madre! ¡Mucho! ¡Pinches huevos, cabrón! ¡Ya! La burger No va a salir así, banda, la neta Está muy pinche tedioso este pedo de salir Voy a salir de una o de otra manera No, es que también se la mamaron con sus túneles, eh Se la remamaron, güey Está muy bien hecho todo el pedo, ¿no? No digo que no, pero... ¡Ah, cabrón! ¡No mames! Que sea así, güey ¡Chinga tu madre! ¡Puta! ¡Se me hace que falta un chingo! ¡Ay, pedo! Tengo pico de diamante ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ah, cabrón! ¡What! Estaba... ¡Qué pedo! ¡Qué hubo, eh! ¡Qué hubo! ¡Ya llegamos, llegamos! ¡No, pues no! Un pinche pedazo de tierra que había por ahí ¡Vale, verga! ¡Ya, ya salimos! ¡Uy, güey! ¡Pero muy arriba! ¡No mames! Partieron el monte para hacer este pedo, güey Era en la lava ¿Saben qué? Lo hicieron con este... Con razón no salía, cabrón ¡Ay, güey! ¿Qué haces a la verga? ¿Estas mierdas me hacen daño? ¡Vale! ¡Ah, no mames, güey! Se la mamaron, cabrón, eh! Se la super, super mamaron, eh Chequen esos... ¡Qué pedo el güey de hasta allá me ve! ¡Qué? ¡Qué loco, güey! ¡Qué loco, güey! ¡Venga, su madre! ¡Esa la verga! ¡Ah, no mames, como... ¡Qué pedo! ¡Qué obolas, eh! No, chidísima su ciudad Todo el pedo, pero... ¿Aquí qué? ¡Qué pedo, desmadrón! ¡Todo, güey! ¡Pero todo! ¡Y amante! ¡Iron! ¡Ah, qué loco está este pedo, eh! ¡Ah, la puta, güey! ¡Hay un chingo de... Güeyes! ¡Vámonos! ¡Qué pedo, banda! ¡No! O sea, ¿vean qué? ¿Qué onda? El agua y todo el pedo A ver, palme Se está llenando de agua ¿Ve la parte de arriba? ¡No manches! ¡Ah, qué pedo con esto! Yo creo que no tenía que salirme De la ciudad, eh O sea, ¿saben qué? Voy a ir por acá ¿Esos son los que me hacen daño? ¿No, verdad? Creo que ya no ¿Quién sabe? Ok, sí me hacen daño Listo ¡Ah, qué loco está este pedo, banda! ¿Para qué sacó esto? No tengo ni idea Oigan, no man, era nivel 7 Y si era nivel 25 ¡Qué loquera! Listo que se llenó de agua Si me subo bien, YOLO Bueno, lo primero es Tratar de subirse más bien No, ¿saben qué? No me voy a subir Porque luego Para Pasar de un lado a otro Sin necesidad de calle Va a estar muy en chino ¡A la madre, güey! ¡A huevo! ¿Qué pedo aquí con la explosión? ¡Ah, no mames! Dead point, para allá está esa madre ¡Hijos de la verdad! Va a estar un poquito cabrón ¡YOLO! ¡Vámonos! ¡OLI! 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 ¡Corre, pendejo! Deja de correr a este imbécil Como de cada, cada eso No mames ¡Qué mala idea fue esa, eh! La neta ¡Uf! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejos! ¡A la madre! ¿Ya vieron la pinche manada De mini zombies ¿Qué zombies que viene atrás? ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Hijo de la verga, güey! Bueno ¿Ves a comer? ¡Mira! ¡Estoy comiendo en tu cara! ¡Estoy comiendo en tu cara! ¡Pinches mini zombies de mierda, güey! ¡No, pego algo! ¡Ah, qué pedo! ¿Y esos dónde salieron? ¡Eeeh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sus patitas, güey! ¡No más! ¡Dale, por pendejo! ¡No, me voy a bajar, banda! ¡Ya lo que pase! ¡Dale! ¡Ay, no mames! ¿Neta? ¿Aca ahí viene ese mini idiota? ¡Hijo de la burger! ¡Véanlo! ¡No mames! ¿Qué pedo con ese cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿Estos te siguen Hasta el fin de la tierra ¿O qué? Ahí viene el pinche Otro pendejo Por atrás Ahí está la ciudad, güey Pero ¿Qué pedo? No sé No sé cuál sea El motivo de esto, ¿eh? La neta No tengo ni idea De qué pedo O por qué pedo Se me hace que Ya hasta aquí Llega este desmadre, banda Ya Ya no hay otra ¿Qué? Esto debería de estar oscuro Qué extraño, güey ¿Saben qué, güey? Yo creo que ya se termina Un pinche serie pitera, banda Porque quizás que no hay nada Allá ¿Por qué se ve blanco Allá arriba? ¿Ya vieron? Ah, es que tiene nieve Ok ¿Saben qué? Conseguir comida Va a ser un poquito Compliqueido Compliqueido Vamos corriendo Ya cuando me haga falta comida Pues ya No, ni pedo Ah ¿Saben cómo? ¿Saben cómo construyeron esto? Para Cortar toda la pantalla No crean que de pinche Bloque por bloque Y en creativo No, no mames Es también muy tedioso Es muy difícil Porque miren Los árboles de ahí arriba Cómo están Uy, uy Yo no vi nada Yo no vi nada Están cortados Los árboles de ahí arriba Está Lo cortaron con un programa Especial Más pinche Experience Pues no sé Qué pedo Con su desmadre Este Pero bueno Pero bueno Miren Y sigue cayendo el agua Se desbogó Bugea Pues allá arriba Está bugeada Miren Como va bajando Hay que apurarnos Antes de que se inunde esto Que allá arriba Se ve que había un lago Ahí también hay agua Y no se ha desbogueado Ese Muchos culeros Se me hace súper raro Banda Este pedo Donde me agarre En la noche Va a estar bien Cabrón Y se me hace Extra Mega raro Ay cabrón Yo no sé Yo no sé Yo no vi nada Yo no vi nada Chico Se me hace extra raro Porque ¿Por qué hay Estas pinches callesotas? O sea Qué pedo Vale A pinche creeper Es que iba a sacar Ese diamante De ahí Qué pedo Con su desmadre Ya Ya se terminó Ya está Se nos acabó El gameplay También Pero no entiendo Por qué Güey Está esto así ¿Saben qué banda? Si ya terminó Pues ya ni pedo ¿No? Pero Vamos a averiguar Por qué está así esto Vamos hasta allá arriba A ver cómo se ve Se me hace Súper raro Pero súper Súper raro O sea Vean Está bien chido El bioma La neta Y lo desmadraron Todo Güey Para ser Esos pinches Puticalles De mierda Ah Qué loco Eh Y un zombie Vamos a ver Si lo podemos atraer Al güey Ey Oli No No quiso No mamen Está Bien extraño No sé por qué Lo hicieron así O sea Sin edificios Es todo cortado Más bien Es un mapa Que no terminó Más que lo Que terminó Fue la ciudad Y les quedó Chido La verdad Les quedó Muy chingón Pero pues Ya es todo ¿Y dónde chingados Se tenía que salir Se tenía que salir Se tenía que salir uno De las cloacas Por así decirlo Güey Porque No topo Ni madres Güey A ver si ustedes Llegan a ver Una pinche cloaca Ah no Ah no Pero va a estar tapado No está tapado A ver Vamos a ver Qué pedo con esto Qué Qué pedo con esto El edificio se sale Aquí ya estoy abajo Del techo este negro No entiendo ¿Por qué? Es el edificio que se sale Ok Oh Todavía me faltaba Un chingo Todavía me faltaba Un chingo Pero pues Ya lo estamos descubriendo Así ya valió madre ¿Cómo querían Neta querían Que descubra Todo esto Cómo chingados No entiendo Güey Aquí ya no tiene En el techo ¿Por qué se da así? Un monumento Qué pedo aquí Es que Le exageraron mucho Con los spawn Quién sabe Güey A la puta Güey No mamen Está Exageradicísimo Este pedo Pero ahí arriba Hay algo Hay vidrio Por eso se ve Órale Qué loco Eh A la madre Güey Está gigantesco Esto Oh Esto se vive Bien chido De un mapa De survival De Hunger Games Aquí el agua Bugueada Bugueada Sí banda Pero faltaba Un chingo Miren Vamos a hacer los culeros Dale Se que se la verdad Poc Sí Nos faltaba Un chingo Oh No manches La ciudad Bien loca No 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 mamen Si se la rifaron En el mapa Pero saben Cuál es el pedo Que no podíamos salir De las pinches Cloacas Ya me había hartado Ese pedo Eh Ya me había hartado Bien cabrón Ah no mamen Hasta un puerto Tenían Hay un botecito Rosa Ay tú Qué bonito Chiquis Muy bonito No mamen Es un muelle De De puro diamante Güey Se la mamaron En esa La cuestión Es que no Te puedes Meter a los Edificios Por alguna Puta Razón Están Completamente Sólidos Güey A ver Oh ya vi Donde está El agua Bugueada Está bien Loco Su desmadre Banda Está muy Chido El mapa Pero Pues ya La cagamos Ya la Ya lo Destruimos Ah no mamen El dead point Es hasta allá O sea que Este era Otro pedazo De ciudad Que construyeron Por acá Ay wey Lagazo Déjame Checar Ya no Se ve Nada Para allá Oigan Estoy jugando En fácil Que pedo Hay mucho Pinche Monstruo No Una Si sea De noche No Demasiado Monstruo No 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 manchen No Pero Pues es que Ya está Muy bien El mapa Lo que pasa Es que Necesitan Darte Más Atajos Es que O sea Eso de Las cloacas Está construido Muy chido Pero te hubieran Dado una Que otra Pista No Una Velita Cuando Menos Como en la Puerta Una Pinche Velita Chinga Que loco ¿Y esto? A ver Ciudad ¿No? Si miren Ah Es donde Es donde El Aquí no entiendo Tampoco O sea No entiendo Ni por donde Se salía Uno De De las cloacas Ven O sea ¿Qué pedo Con esto? Está muy Muy Desmadrado ¿Qué pedo Con el agua Así? Pongan Ustedes Que pues Está roto ¿No? O algo así No Mamen Está muy Exagerado Las calles Que atraviesan Así No Mamen Está muy Enorme Esa Pinche Calle A ver Rápido Está muy Bien Pero Se me hace Que más bien Este Este mundo Lo iban a hacer De otra Forma Wey Más bien Lo iban a hacer Para un Server Wey Pero pues Dijeron Si está muy Exagerado Está muy Grande Mejor Lo vamos a hacer Un mapa Survival YOLO ¿No? Porque pues Si O sea Realmente Está muy Cabrón Que mal Que nos Duró Tan poquito Este Pedo Bueno También Yo No Vi Un Wey Que Me Metí Y No Tuve Paciencia De Acabar Las Las Cloacas Cabrón Y aquí Que Pedo Oh Miren Y aquí Ya está Otra Vez Esta Madre Esta Si es Donde Estábamos Pero Vean O sea Aquí Van a Construir Edificios ¿Por qué Creen Que hicieron Este Pinche Espacio Tan Enorme No Entiendo Qué Pedo What Qué Pedo Está Sólido Ah Que La Chingada Siempre Me Equivoco Cabrón Mucha Pinche Pared Güey De Lana Y aquí Está Ahí La Ciudad Donde Yo Estaba Cuadro Eso Que Está Ahí Abierto Donde Yo Empecé Y Bueno O sea Yo No Sé Para Qué Hicieron Pinches Calles Esta Casa De La Chingada Si Aquí No Hay Nada Güey Hay Absolutamente Nada Bueno O sea Aquí Por ejemplo Está Tapizada Esa Madre De Pendeja Y Media En la Calle Pero No Hay Nada No Entiendo Se Me Hace Que Igual Y Descargué Un Mapa Que Estaba Media Si No Me Di Cuenta Y Aquí Ya Está Nevado Que No Sé Si Recuerden Comencé Este Lugar Y No Estaba Nevado Aquí Fue Donde Comencé Y No Estaba Nevado Ay Güey Se Me Chispoteó Y Es Por La Altura De Esa Madre Se Va Nevando Poco A Poco Ah Que La Canción Oh Es Que Aquí Pasan Las Nubes Chis Nubes Grises Pero Bueno Si Miren Vamos A A La Nube Está Bien Loco Este Des Madre Banda Es que no iba a llegar Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Pensé que nos iba a durar un poco más la serie Pero pues ni modo voy a tener que hacer otra serie Nos vemos en la próxima mis chavales Bye Bye